Tu fuiste el primero en darme una caricia En decirme te quiero a través de una sonrisa Acariciarme el pelo, tocarme la carita Decirme en un suspiro que niña más bonita Cuentan aquella noche en la que yo no dormía Asoma y tú a la cuna, la baba se caía Cuenta que me decía, ojalá no crezca nunca Qué bonita mi niña, que no se vaya nunca Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue que era o no lo que era Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Tendré que esa bola Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue que era o no lo que era Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Tendré que esa bola Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mí te alejaba Rezaba por la noche y a Dios yo le pedía No lo mandes tan lejos que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví junto a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue que era o no lo que era Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Tendré que esa bola Sé que tendrás que llorar Pero la vida sigue que era o no lo que era Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Tendré que esa bola Sé que tendrás que llorar Tendré que llorar Tendré que llorar Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Ay, de tu vera Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Tendré que llorar Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Tendré que hacer mi vida e irme de tu vera Sé que tendrás que llorar Tendrás que hacer mi vida e irme de tu vera Tendrás que hacer mi vida e irme de tu vera Tendrás que hacer mi vida e irme de tu vera Tendrás que hacer mi vida e irme de tu vera Tendrás que hacer mi vida e irme de tu vera